¡Vamos a conocer con toda la gente que se ha enamorado todavía! ¡Y querida de amor, compadre! ¡Ese tema se llama Amor Rolindo para toda nuestra gente de Guatemala, compadre! ¡Avanzamos! Amor Rolindo para toda nuestra gente de Guatemala 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 El amor bonito La llave tuyo Y la llave tuyo En mi camino Necesito Porque estoy para mí Porque estoy en mi ilusión Porque estoy para mí Tu deseo siempre estás, amor Si me hagas llorar de ti Y dejar de mi corazón Y sabes que sí me sentir Si la reina de mi corazón Porque estoy en mi ilusión 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 Que estoy en mi ilusión Si me hagas llorar de ti Porque estoy en mi ilusión Y dejar de mi ilusión Y dejar de mi ilusión Si la reina de mi ilusión ¡Gracias! 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 Y muy lejos de mi marca, nada no le hará, no sé lo que me pasa. Yo ya quisiera poder de nuevo a mi casa, a mí no recorrer, se llama de lo que es mi canela. Si vas a moverme, en la vida ya no se irá, no la canto de, deseo de estar en mi mirada. Algo de mi casa, mis sueños se ha quedado, desesperado, y muy lejos de mi marca. No sé lo grabando, porque hay que ir a los programas. No sé lo grabando, porque hay que ir a los programas. No sé lo grabando, porque hay que ir a los programas. Cada noche en el tiempo y en las caricias salen de la mamá Y el gris en tu cuerpo, el gris en tu cuerpo ya se acababa Y las ilusiones, como las humores que mandan en la sangre Y las ilusiones, como las humores que mandan en la sangre Que en un pleno de 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 pleno. ¡Muchas gracias! Amén.